Música Momentos de tensión se vivieron en el kilómetro 586 de la vía de habitamiento tras el choque de una minivan contra un trailer en la jurisdicción del centro poblado El Milagro en la entrada de Trujillo El resultado fue que 10 personas que viajaban en la minivan resultaron heridas entre ellas 5 de gravedad y una menor de edad El accidente ocurrió y de acuerdo a las investigaciones policiales cuando la minivan proveniente de la provincia de Gran Chimú intentó adelantarse a otra unidad sin percatarse que el trailer venía en el otro carril El pesado vehículo intentó evitar el impacto pero no logró y colisionaron Este señor ha venido a toda mecha, asoma detrás del cúster y yo por tratar de evitar, por si le meto de frente, le mato a todos Le he estirado para agarrarle la esquina porque si yo me meto de frente así como él ha venido cueteado yo le enderezaba así porque si me meto así de frente le mato a todos El carro adelante se ha frenado Yo he sacado a un lado y el trailer estaba ahí El carro de un morado se te cruzó y tú no has podido evitar el choque No, el freno adelante y yo jalé a un lado para no chocarme, para no chocarlo y el trailer estaba ahí La parte frontal de la minivan quedó totalmente destruida y la persona que venía en el asiento del copiloto sin cinturón de seguridad como verificó la policía nacional quedó gravemente herida al lugar llegó personal de bomberos y SAMU para socorrer a los heridos y los llevaron a un centro médico local para las atenciones debidas En menos de 24 horas la carretera de habitamiento fue escenario de dos accidentes vehiculares los ciudadanos del centro poblado El Milagro solicitaron la instalación de semáforos al menos en las zonas urbanas ante los repetitivos sucesos de ese tipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!